¿Mis favoritos? ¿Qué webs uso? Esa era la siguiente pregunta que teníamos que ver. Hay que ver cuánto tiempo vamos a tardar en responder esto. Pero tu Q007 decía, che, ¿cómo sacás esos datos o armás esos procesos de números sobre los que mencionás? Y Tomás Meliers decía, Santi, ¿algún día podés armar un listado de tu fuente de información? Mi favorito, vamos a mostrar mis favoritos. Y de esa forma responder a estas preguntas. Vamos a ver si me sale más o menos coherente esta muestra. Yo me meto en, por ejemplo, mi navegador y tengo primer carpetita que yo le llamo inicio. Y en inicio tengo lo que abro apenas empiezo la jornada, que son mis tres mails, mi calendario, los comentarios de YouTube, por si alguien quiere iniciar una conversación para después que se genere un negocio. Los mensajes directos de Instagram, los mensajes directos de Facebook, los mensajes directos de LinkedIn, de Twitter, de TikTok. Y después tengo CNBC, Bloomberg, para ver la tele de fondo a lo Buffett, haciéndome el Buffett del tercer mundo tropicalizado muerto de hambre. The Real Deal, Inman y Whatsapp. Dato de colores porque esto es CNBC. No lo voy a poner porque después me desmonetizan todo el video para poner unas microsegundos de CNBC de fondo. CNBC es lo que Buffett tiene de fondo muteado, como para ver qué pasa en el mundo, pero sin darle bola a las noticias. Entonces es como ese mix alocado. Después tengo metro cuadrado, una carpeta metro cuadrado, que es para cuando quiero ver cómo está el mercado inmobiliario, abro todo esto, 16 links, que ahora te voy a comentar uno por uno. Bueno, estas son las preguntas que nos quedan pendientes, que después las vemos. 16 links. Los voy a pasar rápido. Reporte inmobiliario. Pago. El blog de Properati. Esto estaba muy bueno el año pasado, ahora ya murió. Pero bueno, quizás revive en algún momento. Gratuito. El Centro de Investigación en Finanza de la DITELA, que publica el Índice de Confianza al Consumidor, que está buenísimo. Gratuito. Interesante. Google Trends. La búsqueda de departamento en venta. Que por ejemplo podemos ver que del 2015 a el boom de los UBA en el 2017 subió a lo loco. Y después bajó, pero no bajó en relación a la cantidad de ventas. O sea que hay un interés de la gente por comprar, pero no tienen un mango. Después Sonaprop, Argenprop. Después tengo este link de Interest Rate Statistics, que está bueno para ver esto de los bonos del tesoro y qué sé yo. Para ver lo que acabamos de nombrar de la tasa libre de riesgo y dónde está el mundo parado. El mapa del gobierno de la ciudad, que es mapa.buenosaires.gov.ar. Y acá ponen una dirección. Y acá, esto es interesante. Por ejemplo, vamos a poner Ascuénaga 711, que era un departamento mío que ya no lo tengo, por eso lo puedo poner. A ver, hacen clic acá, Más Información. Y de cualquier lote, que no está funcionando ahora, no sé por qué, pero siempre funciona. Acá a la izquierda les tira toda la información. Y ustedes pueden hacer un zoom, 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 zoom. Eligen un lote, ponen Más Información. Y ven que aquí se les marcó el lotecito. Les muestra la imagen de la fachada del 90 y pico, del 2000 y pico. Y un montón de datos importantes de la propiedad. Es de loco que no se está usando esto, está buenísimo. Te muestra el identificador catastral, la partida matriz. Un montón de datos de las propiedades de capital que están buenísimos. Después, el mapa de reporte inmobiliario, favoritado directamente. Ya lo mostré en el blog de Properati. El Market Analytics de reporte inmobiliario. El Market Valuation de reporte inmobiliario. Google Maps. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Que estos son los datos que en general mostramos. Esto está medio desactualizado, no sé por qué en la página 1. Pero esto está muy bueno. Esta es la parte de metro cuadrado. Después, parte de inversiones. Tengo, por ejemplo, favoritiado medios. Que de vez en cuando abro. Y acá pongo a abrir todos los medios. Y los medios que yo leo cuando estoy aburrido. Este, por ejemplo, lo pago. Barrons. Que me parece espectacular. Me parece el mejor. Este lo empecé a pagar porque una vez fui a Estados Unidos. Y vi lo que era la revistita. Que es como un diario barra revista. Que vale 5 o 6 dólares. Bastante caro para hacer una revistita. Pero el contenido es buenísimo. Este medio me encanta. Y es el único que pago. Market Watch. The Wall Street Journal. Business Insider. Y Bloomberg. Eso es la carpetita de medios. Y con eso tenés un panorama genial de donde está parado el mundo. Después tengo una carpetita que se llama Cracks. Voy a abrir los 8 que yo llamo Cracks. Que es. La web Data Roma. Que compila. Lo que informan. Fondos. Inversores grandes. Etcétera. Que están obligados a informar al Estado Yankee. Lo que hacen. De forma trimestral. Por lo tanto no lo ves minuto a minuto. Pero una vez que termine el trimestre. Podés ver lo que hicieron el trimestre anterior. Entonces, por ejemplo. Yo sigo a Tweedy Brown. Que es un fondo que tiene como 100 años. Que es el fondo. Bueno. Long story short. Esto tiene que ver con Ben Graham. Con Warren Buffett. Con Charlie Munger. Y es un fondo serio. Que invierte como la gente. Y a mí me gustaría, por ejemplo. Hacer un fondito mío. Que haga exactamente lo que hace Tweedy Brown. En este Value Fund. O sea. Tendría sentido. Y después sigo a Bill & Melinda Gates Foundation. Después sigo a Monish Pabrai. Después sigo a Guy Spear. A Bill Ackman. A Li Lu. De Himalaya Capital. Tiene un documental. Li Lu. Que está buenísimo. Li Lu es chino. Estuvo. No voy a contar el documental. Porque nos vamos a ir totalmente por las ramas. Charlie Munger. Y Norbert Lu. Que se dirigió diferente a Li Lu. Y esos son los 8 cracks que sigo. Y después tengo la parte de inversiones. Voy a abrir. Abrirlos. No sé si abrí todos. Porque son demasiados. Bueno. No vamos a abrirlos. Son 35 favoritos. Que no los abro así. Sino que. Por ejemplo. Hay uno que es. Convierte. Hay un favorito que tengo. Que convierte. Un monto bruto. En un monto neto. En un sueldo yankee. Entonces. Como dato de color. Tipo. Perdón. Como dato de color. No sé. Me entero que. Un puesto de analista funcional. En Tenaris. En. En Texas. Está en taguita. Entonces lo paso. Para decir. Che. Cuánta guita. Billete. Verdadero. Que no importa. Está ganando esta persona. Y puedo sacar esa conclusión. Bueno. El primer favorito. Es Finbis. Que está bueno. Que es un mapa de calor. Entonces vos entras acá. Y podés ver. Por ejemplo. Hoy que. El mercado está hecho mierda. O al menos está todo en rojo. Casi todo. Decepto. No sé. Pin duo duo. Vamos carajo. Se mantiene ahí. Y después acá está bueno. Que por ejemplo. En la parte de world. Tenés lo mismo de eso. Pero por país. Entonces acá. Chiquitito. Que casi no existimos. Pero existimos. Está acá Argentina. Entonces podés ver. No sé. YPF 8% abajo. Pampa Energía 2% abajo. Y el tamaño de los cuadraditos. Es el tamaño de las empresas. Está bien. Del valor. Acá está mi empresa Alibaba. 2% abajo. Bueno. Después Google Finance. Con algunos favoritos. Por ejemplo. First Republic Bank. YPF. Cine World. Seritage Growth Properties. AMC. Peabody. Grupo Financiero Galicia. Ali Financial. Cresuda. AMC. Marriott. Otros ETFs. Y bla. Después Finbis. Esto está bueno. Que vos acá podés ponerle filtros. A todo lo que está en el mercado. Cotizando. Te podés poner. Por ejemplo. Che. Quiero empresas que tengan un Price Over Earnings. De menos de 10. Y que además tengan un Forward Price Over Earnings. De menos de 10. Y ahí ya bajaste tu universo. A 572 empresas. Nada más. Lo cual es interesante. Y después en Descriptive. Por ejemplo. Puedes poner que la industria sea. A ver si lo encontramos acá. Que sea. Real Estate. A ver si. Real Estate. Real Estate. Development. Diversify. Real Estate Services. Y te queda acá. Solamente una. Que es. Alt. Y no sé cuánto. Por favor. Esa raza. Y hicimos un filtro súper rápido. Y llegas a algo que podés investigar. Invertir online. Otra cosita de Finbis. El Compound Interest Calculator. De Investor.gob. El Stock Total Return and Dividend Reinvestment Calculator. Esto está buenísimo. Vos por ejemplo. Puedes poner. No sé. Apple. O cómo es el ticker de Apple. Se lo acuerdan. O no sé. Budget Hathaway. Pero no tiene. No tiene dividiendo. Así que no es tan gracioso. Pongamos BABA. Alibaba. Que no sé si tú. Me parece que tampoco tiene dividiendo. Starting Date. Pongas acá. No sé. Hace unos años. Cambiamos acá. Dos mil. Dos mil. Dieciocho. Calcula el Return. Y te calcula el retorno con los dividendos reinvertidos. Justo creo que Alibaba no distribuye dividendos. Ticker Terminal. Que está buenísimo. La URL es app.ticker.com. Se tienen que registrar para usarlo. Pero está buenísimo. Data Roma. La Homepage. Después. Esto lo habíamos analizado más una vez acá. El Guide to the Markets. De JP Morgan. Es buenísimo esto. Esto es buenísimo. Zarpado. Y se lo bajan en PDF. Lo analizan. Está espectacular. El Halbron Center for Graham and Dodd Investing. Espectacular. De Colombia. Unos videos acá. De esta universidad. Después. Trading View. Que también está bueno. Earning Whispers. Que vos podés sacar. Por ejemplo. No sé. SRG. Seritage. Le da a buscar. No se me aburran. Por favor. Earning Whispers. Bastante lentito. Y acá te dice. Seritage Growth Properties. No hay. Bueno. No hay un Earning Whisper. Pero acá. No te dice. Cuánto se supone que va a ganar. Que es el Whisper. O sea. Como el consenso. De lo que va a ganar una empresa. Y después podés ver. Por ejemplo. Anuncian el 28 de marzo. El martes. Los resultados. Bueno. Insider Monkey. Insider Monitor. Whale Wisdom. Que es como un Data Roma. Fin Screener. Magic Formula Investing. Esto está bueno. Es una pavada. Pero está bueno. Es de Joel Greenblatt. Que escribió libros. Que están copadísimos. Tipee Ranks. Bueno. Esto ya. Es una nota específica. What's Your Journal. Share Site. Está bueno. S&P 500 Companies. By Weight. O sea. Esto está bueno. Para ver. Che. Que por. Cuando compro. El S&P 500. ¿Qué porcentaje. Estoy comprando. De Apple. Al ticket. Era AAPL. Estoy comprando. 6.9. De Apple. O sea. Que estoy comprando. Zarpada cantidad. De Apple. Al entrar en el S&P. A mí. Lo que me indignaba. Hace un tiempito. Ahora ya no tanto. Porque ahora Tesla. Es el 1.5. Pero en su momento. Vos entrabas en el S&P. Y tenías. No sé. 3. Por ciento de Tesla. Un delirio. Mítico. O sea. Vos ponías 100.000 dólares. Ponías 3.000 dólares. En Tesla. Era un delirio. Este está bueno. S&P 500. Total Returns. Y está buenísimo. Año por año. Total Return. Incluido el dividendo. Y esto está bueno. Para ver. Cuando. Por ejemplo. Hoy dijimos. Este dato de color. Que está bueno. De hecho. Es 9.9. El retorno anual. Compuesto del S&P. En un periodo largo del tiempo. Desde 1965. Pero sin embargo. No hay que tener una línea. Acá clavada en el 10. Al contrario. Casi nunca. Acá por ejemplo. Tenés el 10. Ni siquiera 11. O sea. Acá 12. Nunca jamás. Tipo rinde el 10. O sea. Hay volatilidad. Inclusive. Hay otro gráfico. No sé si lo tengo favoritado. Que es el Intra Year Return. Que es cuánto. Adentro de un año. Podrías haber estado. Arriba o abajo. Dependiendo la fecha. Porque acá quizá. Vos terminaste el año. 43% abajo. Que igual es fulminante. Porque venía de un año. Que habías perdido el 24. Y venía de otro año. Que habías perdido el 8. Cuando ya perdés el 43. No podés creerla. Bueno. 43% abajo. Quizá en algún momento. Del 31. Estuvo más abajo. Que el 43. Entonces requirió. Más valentía todavía. Sum 0. Value Line. Global Ranking. Este está bueno. Porque es por Market Cap. Y podés ver cosas. Que no están en Estados Unidos. Por ejemplo. Saudi Aramco. Que no sé si. Vieron el dato de color buenísimo. De que. El año pasado. El 2022. Saudi Aramco. Que es la petrolera de Arabia Saudita. Ganó Maguita. Nadie nunca. En una petrolera. En la historia de la humanidad. Lo cual. Es muy loco. Porque mientras está el discurso. Green. Por todos lados. Tenés a una petrolera. Batiendo absolutamente. Todos los récords. De ganancia. Y la ganancia. Era como 160 y pico. De mil millones. O sea. Porque vos ves acá. Y decís. Che. Vale 1.8 trillion. El Market Cap. Pero la empresa. Gana 160 mil millones. Gana 160 mil millones de dólares por año. Lo cual es una cosa increíble. Bueno. Value Investors Club. Journal of Behavioral Finance. Museum of American Finance. Las notas que escribe el amigo Jason Swaye. En The Wall Street Journal. Favoritadas directamente. El blog de Jason Swaye. Con algunas cositas ahí. Y esto no sé ni qué es. Algún libro que seguramente quería comprar. Pero vale 250 dólares. Y seguro no lo compré porque era caro. Y California Paycheck Calculator. Que es lo que les dije antes. De que. Che. Si un mengano dice que su salario por año es 120 mil dólares. Y vos como un gil latinoamericano pensás que son 10 mil dólares por mes. En realidad. Semi monthly. O sea. Va. Quisiera monthly. No sé dónde lo cambiás acá. Pero. Vamos a ver si. Encontramos acá. Semi monthly. En vez de semi monthly. Monthly. O sea. Por mes la persona gana 6 mil 498 dólares. O sea. Esto lo puede ganar un corredor inmobiliar en Buenos Aires. Y estas son 120. Que a vos te parecería que son 10 lucas por mes. No son 10 lucas por mes. Son 11 mil 498 dólares por mes. Verdadero. Taca. Taca. Eso es la parte de. De finanzas. Después tengo una favoritada con IaaS. Inteligencias Artificiales. Que me divierte pelotudear ahora. Murph.ai. Open AI. ChatGPT. Que lo tengo por ahí. Killibot. Pictory. Stability.ai. Synthesia. Y Midjourney. Esos son los cosas. Y después tengo acá. Otra boludez. Pero tipo. Vamos a poner esto acá. El Notion. Interno. Y mío. El Word con las preguntitas que respondemos acá en este Twitch. El Word con el libro completo que estoy escribiendo. La estrategia del libro que estamos armando. El link a mi canal de YouTube. El link a Social Blade. Para compararme con otros canales de YouTube. El link a Twitch. Toco Broker que es nuestro sistema de gestión. Ahora lo estamos cambiando. Pero hasta hace poco era ese. Canva que hacemos algunas cositas. MailChimp. Google Notes. Mi seguro de Zurich. No sé. Esbiz que son las cámaras de la oficina. Trello.com. El leaderboard de inmobiliarios. La contabilidad del 2023. Nuestro dashboard empresarial. Nuestro dashboard de recursos humanos. Nuestros dashboards de marketing. Básicamente SEM. De Search and Shine Marketing. Nuestro sistema de gestión de recursos humanos. Y un link a las FIP. Casas particulares. Porque es el sueldo que yo me toca liquidar. Que no me lo hace nadie. Eso es todo. Todos los mega favoritos. Liquidamos bastante bien.